Una persona que no tiene modos, una persona que no tiene educación porque me consta, yo trabajé contigo. La muy queridísima influencer fitness Bárbara de Regir, recientemente recolectó otro comentario negativo a su larguisísima lista. Su ex maquillista Javier Curi se fue totalmente en su contra. Él aseguró que Bárbara lo trató literalmente como basura, que se reía en su cara todo el tiempo, asegurando que incluso le daba advertencias sin razón aparente. A través de sus redes sociales Javier Curi, ex maquillista de Bárbara de Regir, quiso mostrarle todo su apoyo al nutriólogo Aries Terron, luego de que éste señalara advertencias por haber puesto en evidencia el contenido real de la proteína que vende Bárbara. Según el testimonio del maquillista, él vivió demasiados tragos amargos con la influencer. Él aseguró que Bárbara es una mujer capaz de cualquier cosa y que todo el tiempo está generando advertencias en todo el mundo. Está queriendo acosar y intimidar a un chico que solamente está haciendo su trabajo. Javier le quiso mostrar todo su apoyo a Aries, ya que él mismo cuenta que vivió todas estas situaciones en carne propia, porque era el maquillista exclusivo de Bárbara por más de tres años. Lo que Javier quiere hacer ahora es desenmascarar a la actriz. Él aseguró que Bárbara lo trataba como alguien muy, muy inferior a ella y que siempre lo hacía sentir muy mal riéndose en su cara. Y como me pagó, como lo peor. Me trató como la basura. En este mismo sentido, el ex maquillista de la actriz aseguró que ella es una persona sin escrúpulos, que no tiene educación, además de que aseguró que ella le guarda mucho sentimiento en contra a su mamá. Eres una persona que no tiene modos, una persona que no tiene educación porque me consta, yo trabajé contigo. De igual manera, dijo que Bárbara de Regil buscaba inventarse historias para obtener fama. Y es en este momento que el maquillista se fue como hilo de media platicándonos un chorro de cosas. O ya se te olvidó que Marco Antonio Regil no es tu primo y que lo inventaste. En los últimos años hemos podido ver cómo Bárbara se mete en cada escándalo, pero en esta ocasión. Javier incluso dio a conocer por qué le habían dado tantos protagónicos a la actriz. Cuando tú salías con varios ejecutivos de la empresa en la que tú trabajas para conseguir esos protagónicos. Por si esto no fuera suficiente, a través de la plataforma TikTok, una supuesta ex amiga de Bárbara confirmó todo lo dicho por Javier. Esta mujer aseguró que un día, en su presencia, vio cómo Bárbara se le iba en contra físicamente a su mamá y a su tío. En este material, esta supuesta ex amiga también habla acerca de la relación que mantenía la influencer con su abuela y cómo ella todo el tiempo le sacaba dinero. Para finalizar, ella aseguró que ninguno de ellos quiere colgarse de su fama. Que al contrario, como se dan cuenta la verdadera persona que es, simplemente desean alejarse por completo. Por lo que ahora quiere quitarle esa máscara y que el público vea la clase de persona que en verdad es. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.